Hola amigo del canal, hoy voy a responder a las preguntas que muchos de ustedes me han hecho sobre cómo me cuido y preparo aquí en Argentina. Sé que la inseguridad es un tema que nos preocupa a todos y quiero compartir con ustedes cómo lo enfrento en mi vida diaria. Mi forma de vida aunque parezca extrema para algunos es una adaptación que he hecho por seguridad porque la preparación es la clave para mantenernos a salvo. Cuando salgo de mi casa no es simplemente salir como si nada. Cada vez que me pongo en movimiento planifico meticulosamente cada detalle. Qué mochila llevo, qué ropa me pongo, qué elementos de seguridad necesito. Siempre llevo conmigo mi navaja, en la mayoría de los casos mi arma de servicio. Esto no se debe a miedo sino a la conciencia de que la seguridad personal debe ser una prioridad. He sido entrenado y criado de esta manera y para mí es completamente normal. Así como otros llevan su cartera o celular, yo llevo mis herramientas de defensa tanto en casa como fuera de ella. Mi hogar también se adapta a este enfoque. Siempre tengo a mano una daga o un hacha en lugares accesibles pero fuera del alcance de los niños o personas ajenas a mi seguridad. No es que viva con miedo pero en mi casa las reglas son claras. Mi seguridad y la de mi familia es primero y quien entra lo sabe. Así que cuando se visita mi hogar la seguridad nunca es un tema de debate. Simplemente es parte de las reglas. Antes de salir de mi casa siempre hago una revisión exhaustiva. Verifico que todo esté en orden. Repaso mis equipos y me aseguro de que no falte nada. Incluso la basura la llevo de lejos de mi barrio. No la tiro cerca ya que nunca sabemos cuándo alguien podría estar observando nuestros movimientos. Al salir de mi casa me tomo unos segundos para observar mi entorno. Escucho los sonidos. Observo si hay vehículos extraños o personas que se comportan de manera sospechosa. Cuando me siento seguro me acerco mi auto. Lo reviso completamente. Ruedas, posibles daños. Todo lo que pueda ser una señal de trampa o sabotaje. Aunque nunca me ha pasado la previsión es lo que marca la diferencia. Si encuentro algo extraño no arranco el auto. En lugar de eso prefiero llamar a un vehículo de apoyo. Suena raro pero prefiero estar prevenido. No sigo la misma ruta siempre. Siempre tengo tres opciones de camino y jamás regreso a casa por la misma vía ni en la misma hora. La rutina prediscible es uno de los mayores riesgos porque si alguien te está observando es solo cuestión de tiempo antes que detecten tus patrones. En mi caso nunca dejo rastro fácil. Eso también implica a la hora de regreso. La seguridad de mi familia depende de nuestra capacidad para adaptarnos y mantenernos en alerta. Lo mismo ocurre cuando camino. Siempre me aseguro de observar mi entorno, estar consciente de los lugares por donde paso y no perder de vista los detalles. He tenido que evitar ciertos lugares porque aunque no sean peligrosos para todos en mi contexto se han vuelto demasiado inseguros para tomar el riesgo. Quiero enfatizar algo muy importante. La seguridad no es solo responsabilidad mía sino de mi equipo, de mi familia. Todo eso trabajo junto con mi pareja. La seguridad no funciona si no se tiene el mismo enfoque entre los miembros del hogar. No se trata de actuar solo. Se trata de ser un equipo que se apoya mutuamente y sabe cómo reaccionar ante cualquier situación. El trabajo en conjunto aumenta nuestras posibilidades de éxito y nos da un nivel de seguridad mucho mayor. En resumen, aunque algunos piensan que es innecesario o excesivo, la preparación constante es lo que me da tranquilidad de saber que estoy haciendo todo lo posible por proteger a mi familia. No soy inmortal ni me considero vulnerable, pero creo que si uno trabaja en la prevención y tiene un plan claro puede reducir significativamente los riesgos. No se trata de ser paranoico sino ser inteligente, adaptarse al entorno y no desafiar nuestra suerte. Cada uno de nosotros debe encontrar sus propias formas de prepararse, de adaptar sus rutinas, pero lo más importante es nunca subestimar el poder de estar bien preparado. Este tema da para muchos vídeos y consejos, pero espero que este pequeño resumen les ayude a reflexionar y les dé ideas para mejorar su propia seguridad personal y familiar. Recuerden siempre la seguridad es un trabajo constante, un esfuerzo continuo que no se puede dejar para mañana, así que manténganse preparados y sigan protegiendo lo que más importa. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el vídeo. Como les digo siempre, saquen las cosas positivas de cada vídeo para su preparación y supervivencia. Los espero hasta la próxima entrega. Chau.